Así que ahora resulta ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¡Monona! ¿Cuán falso fue tu amor? ¿Me has engañado? El juramento aquel era fingido Solo siento, mujer, haber creído Que eras el ángel que yo había soñado ¿Con qué te bendecen, noticia grata? No por eso te odio Ni te desprecio Aunque tengo poco oro Y poca plata En materia de compras Soy un necio Espero a que te pongas más barata Pues algún día Bajarás de precio Como la falsa moneda Como la falsa moneda que de mano en mano va Y ninguno se la queda Falsaria, así eres tú Como la falsa moneda Oye, esa no me perdónala Y ahora que estamos en salsa ven a bailar como es Falsaria, así eres tú Como la falsa moneda En barrio viejo te esperaré sentadito en un rincón A que llegue la hora mami linda de volver a probar tu sazón Falsaria, así eres tú Como la falsa moneda Falsaria, así eres tú Falsaria, así eres tú Como la falsa moneda Dile a tu nuevo querer Que al tiempo doy por testigo Dile a tu nuevo querer Que al tiempo doy por testigo Que lo que hiciste conmigo Mañana lo harás con él Que no se vaya a creer Que lleva firmeza en ti Porque yo en un tiempo fui Objeto de tus delicias Que se colme de caricia Que me sobraron a mí Falsaria, así eres tú Como la falsa moneda Dale, dale, dale Falsaria, así eres tú Como la falsa moneda Falsaria Monona